bienvenidos proyecto os estoy muy contento de estar un día más con todos ustedes como ustedes saben dirán porque me ven con bus y con polo es un poco complicado ya que se inundó mi cuarto tuve algunos inconvenientes y realmente he estado tratando de limpiar y acomodar todo para poder seguir sin húmedo el lugar pero seguimos avanzando son gajes del oficio no hay ningún problema y les quiero comentar algo mucho me han estado preguntando cuál es el examen de grado sensei este ya me puse al día con los entrenamientos con todas las sesiones pero quisiera saber que me explique un poco más y aquí viene la explicación el examen de grado es el 19 de diciembre tenemos horarios que he puesto ahí para que ustedes puedan inscribirse entran al link ponen sus datos y ponen todos sus datos y se pone inclusive está el horario en el cual pueden ustedes tienen la facilidad para poder dar el examen este es un examen en el cual va a ser el cierre del proyecto de la primera etapa del proyecto 2 como dije en un principio muchos son los inscritos pocos son los que terminan sé que hay muchos factores que intervienen en esto pero aquellos que continúan aquellos que siguen aquellos que siguen intentando y perseverando y quieren pasar a una siguiente fase del proyecto 2 es importante que el examen es importante que el examen para saber que tienen una base y sobre esa base poder seguir trabajando y aprendiendo y mejorando juntos les comento el examen consiste en la parte técnica que ahora les voy a explicar consiste en la parte física que es lo más no es tan complicado son ejercicios que hemos realizado yo les voy a estar diciendo en base a su edad en base a su habilidad le voy a estar dando indicaciones y luego son preguntas en las cuales quisiera una respuesta sincera una respuesta en el cual usted pueda permitir mostrar todo lo que en este tiempo ha estado trabajando y todo lo que en este tiempo el canal te ha permitido en su vida así que vamos a empezar vamos a iniciar les voy a decir cuáles son las técnicas de carácter que van a entrar en el examen de grado primero la parte técnica atentos vamos a iniciar con el saludo y van a iniciar con y avanzamos su ki y atrás queda en braille este es el quijón en el sitio avanza su ki y atrás queda en braille lo hace 10 veces 10 cambian de brazo y la maré con la pierna igual avanza su ki y atrás queda una vez que termina haciendo su ki y atrás queda en braille pasa con lo mismo con los siguientes bloqueos a guiú que traje en braille después va a pasar con soto buque atrás en braille luego un chico que atrás en braille y en la siguiente va a servir a parar y igual atrás quedan van a 10 veces por cada ataque por cada bloqueo 10 veces y de vuelta avance procede y por cada lado también así que va a ser muy importante que lo entrenen porque no sólo es cuestión de hacerlo bien no sólo es cuestión de hacer la buena forma sino también es un tema físico soportar 10 con la derecha 10 con la izquierda y hacer así su ki y algo que es otro que mucho que queda en braille cuesta trabajo y también una parte de la resistencia luego vamos a pasar a hacerse en kutsu dashi es el maegiri al frente maegiri enrollando enfrente con ambas piernas 10 con cada pierna luego pasamos que era para igual en kamae mawa shiger circular mawa shiger circular 10 con cada pierna y luego vamos a trabajar lo que es chuto estamos aquí perdón estamos aquí incluso en la pierna cambiamos los abrazos cambiamos cruzabrazos cambiamos 10 también en el sitio ahora sí sí pero qué es lo que me van a volver perfecto lo que te vamos a volar puntos indicadores para que tú sepas si estás haciendo bien o mal al momento de ser tu posición que la rodilla está la altura del dedo gordo del pie tu planta el pie bien pegado ese es un indicador y que tu cadera esté abajo si cumples eso tienes un check un punto bueno siguiente punto cuando es ataque cadera de frente ombligo de frente cuando es bloqueo de costado sin que la rodilla caiga podría bien de costado la forma correcta de hacer la cadera si es de frente o de costado también va a ser un punto a tu favor check segundo tu actitud al momento de hacer yo lo puedo hacer bien hecho la forma correcta pero a esta velocidad mientras que mi compañero puede estar haciendo lo mismo lo más rápido posible poniendo la velocidad poniéndole fuerza poniéndole carácter actitud de un artista marcial eso va a sumar puntos para tener otro check otro punto bueno para en los maegueris el que enrolla bien la pierna enrollar bien la pierna para patear es punto importante y el equilibrio no postura correcta y el equilibrio está bien esos checks para el maegueris para el maegueris equilibrio también enrollar bien la pierna patear doblar y hasta atrás y equilibrio no está moviéndome de un lado para el otro si cumples esos vas a tener tu check también tanto en los geris maegueris maegueris como maegueris luego de haber hecho eso vamos a pasar a hacer el kata cuál es el kata taiyokou shodan cuántos pasos tiene 20 pasos hemos tenido una sesión completa de saber cómo es el taiyokou shodan cómo es el taiyokou shodan usted lo sabe hay vídeos si no recuerdas puedes ir a las clases anteriores tenemos un vídeo largo explicando el taiyokou shodan y otro vídeo corto de un minuto explicando cómo es el taiyokou shodan así que son los 20 pasos hay que tener en cuenta que cuando hago el primero es bloqueo cadera de costado cuando avanzo es cadera de frente igual condujido cadera de costado esas cosas se evalúan para saber y tener un check en el taiyokou shodan otro check que pueden tener en el taiyokou shodan es el kiai no equivocarte en los gritos dos días en el paso 8 y en el paso en el paso 8 en el paso en el paso en el paso 16 y son tres y en el último paso está bien paso 8 paso 16 y en el paso 23 que es que le vamos a meter con espíritu con ganas luego pasado eso pasado la parte técnica que es la parte técnica pasamos a la parte física en la parte física se evalúa en lo que es la actitud yo te puedo decir a ver si omara me haces 20 abdominales abdominales ahora si tú haces unos abdominales lentos de por sí la actitud está en bajo pero si lo haces rápido está en check si eso lo haces unos abdominales básicos bueno tendrás un bajo puntaje pero si buscas y veo que estás tratando de dar lo máximo es más si tienes una buena habilidad y empiezas a hacer abdominales de mayor dificultad tendrás tu punto extra luego de eso de hacer los ejercicios ya sea que puede hacer abdominal puede hacer planchas no importa si me dice sensei pero yo hago las planchas poniendo las rodillas en el suelo eso está bien está bien está bien si a ti no te salen todavía las planchas normales y tienes que poner la rodilla en el suelo para ayudarte está bien lo que está mal es hacerlo y hacerlo sin ganas si pones la rodilla en el suelo pero tratas y le pones toda la actitud y todo el carácter que necesita ese ejercicio lo está haciendo bien y tendrás tu check por ese lado tengo muchísima experiencia en poder discernir en quién realmente me está cumpliendo y quién está dando la mía extra aquel que sólo está cumpliendo el puntaje será acorde a su actitud pero aquel que está dando su energía extra aquel que está dando todo aquel que está dando esa actitud esa fortaleza interna tendrá su merecido buen check en los puntos y luego la parte final es cuando se les pregunta se les hace preguntas como de dónde es el karate será normalmente para los pequeños y otra pregunta para ti que es el karate 2 qué crees tú que puedes aplicar el carácter en tu vida son preguntas que hemos tenido en el balotario que lo envié también en el whatsapp enviado el balotario para que ustedes lo puedan leer yo pueda preguntar algunas cosas de ellos para ti qué significa perfeccionar mi carácter una pregunta también que puede hacer para ti el karate qué significa cómo puedes plasmar el karate en tu familia cómo puedes plasmar el karate en tus estudios son preguntas que realmente lo que deseo es que ustedes puedan ser sinceros consigo mismo a través de lo que han entrenado puedan dar su experiencia este es un tiempo no de juzgar no decir que tú eres bueno y tú eres malo este es un tiempo para poder saber cuánto hemos aprendido cuánto hemos avanzado y lo mejor que podemos dar sobre cuás sobre sobrepasar nuestros propios límites darnos cuenta de que a veces el mundo o nuestra mente nos juega una mala pasada diciendo que nuestro techo está acá cuando nosotros tenemos la posibilidad de ir más allá de lo inesperado más allá de lo que pensábamos así que el proyecto os los animo los animo a que entrenemos juntos los animo a que entrenen el examen de grado y que podamos seguir avanzando yo les voy a poner el el quijón el quijón se llama al conjunto de técnicas que ustedes van a realizar les voy a poner para que ustedes tengan anotado ahí y se enseño yo soy cinturón verde yo soy cinturón negro pero quería formar parte de proyectos y también he trabajado y quiero tener mi certificado quiero seguir avanzando en la siguiente fase de crédito no tengas ningún problema si tú eres cinturón avanzado si tú eres cinturón intermedio o avanzado y quieres seguir avanzando no hay ningún problema da tu examen ahí también hay una opción para poner qué cinturón eres qué grado de cinturón eres si tú eres un grado de cinturón avanzado lo que yo quisiera es que en ese momento tú me muestras un catá el catá que tú desees el catá que tú corresponda a tu grado me lo muestras yo hago una evaluación hago una evaluación el aspecto técnico técnico antitudinal y físico y en base a eso yo voy a poder saber si tú estás revalidando tu grado para poder seguir avanzando el proyecto os pero en la siguiente fase viene un proyecto os individualizado un proyecto os segmentado por grados los que aquellos que hayan pasado a cinturón celeste aquellos que están revalidando su grado de cinturón marrón cinturón negro por ese lado pierdan cuidado seguimos avanzando les tengo una buena noticia hay prensa que se ha interesado el proyecto os hay prensa que se ha interesado porque les ha gustado el proyecto y es muy posible que en la próxima semana salga información sobre el proyecto os y les estoy muy agradecido a ustedes porque gracias a ustedes es que seguimos avanzando gracias a ustedes a sus mensajes por whatsapp donde siempre me envían las evidencias siempre están al tanto de querer saber qué mejorar es que estamos avanzando querida familia del proyecto os la clase de hoy la sesión de hoy estaba puesta para aclarar ciertas dudas para poder decirles cuál es el examen en sí y que puedan seguir entrenando querida familia del proyecto os entonces la próxima semana escúchenlo bien la próxima semana nos conectamos a las 6 de la tarde el día martes 6 de la tarde para qué porque rápidamente de 6 a 7 todos nos vamos a conectar vía zoom espero que todos para poder ver rápidamente a todos y poder decir en qué están bien y en qué podemos mejorar vamos a hacer un simulacro de examen la próxima semana vamos a aprovechar para hacer simulacros de exámenes está bien no se preocupen estoy acá yo para ayudarlos para apoyarlos y para seguir avanzando así que no se olviden la próxima semana estamos atentos para conectarnos vía zoom esos días no habrán transmisiones por facebook o este sesiones nuevas del proyecto os sino al contrario vamos a empezar a centrarnos en el examen de grado así que proyecto os póngase las pilas póngase al día porque algunos sí sé que me han dicho que algunas clases no han podido estar pónganse al día porque van a estar muy bien si realmente cumplen está bien familia de proyecto os estoy muy contento y ya saben cualquier cosa me pueden escribir al whatsapp personal para seguir aclarando sus dudas saludamos todos y por favor recuerda te voy a dejar el examen de grado aquí y tú vas a estar muy atento para poder realizarlo y enviar e ir practicando para la próxima semana que tengas un excelente día y y Gracias por ver el video.